Antes de empezar, tenéis que leer esta noticia. Es información muy importante sobre el uso de ejercicios. Bienvenidos a este vídeo. ¿De qué se trata este vídeo? Pues se trata de separación entre los dedos, porque nos interesa poder separar los dedos tanto para la guitarra como para el contrabajo, el bajo eléctrico, el piano y el saxofón. En particular, el saxofón, barítono y tenor. Hay que tener una buena separación de dedos. La separación entre los dedos depende de si eres hombre o mujer. Depende si eres niño, adolescente o adulto. Pero como norma general se puede llegar a hacer una buena separación para poder tocar mejor cada uno de sus instrumentos. Yo he logrado poder alcanzar 11 centímetros entre estos dos, 12 aquí y 13 aquí y entre estos dos puedo alcanzar 21 centímetros y entre el meñique y el pulgar puedo llegar 25 centímetros. Vamos a ver unos ejemplos de guitarra, de piano y de contrabajo donde podemos ver la importancia de poder separar los dedos. Y ahora vamos a ver un vídeo clip de estiramiento de dedos con acordes y posturas en la guitarra. Es una pieza de Fernando Sol que se llama estudio número 21. Tiene una segunda parte que es la pieza donde más apertura, más distensión de dedos se puede ver. Esto es apertura. Separación de dedos. Separación de dedos. Separación de dedos. Y ahora os voy a tocar un tema hecho para demostrar estiramiento y separación de dedos en el piano. Un, dos, tres. Ahora vamos a ver un videoclip de un ejemplo de estiramiento de dedos en el contrabajo. Un, dos, tres, cuatro. Separación de dedos. Antes de hacer los ejercicios de estiramiento, es importante calentar la mano. Y calentar la mano se hace con este ejercicio. Cogemos las dos palmas y hacemos esto y ahora sí. Y ahora estrujamos la mano hasta salir por el pulgar. Hacemos lo mismo con la otra mano, así. Bien, y ahora estrujamos el pulgar. Bien, así cambiamos de uno a otro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bien, vamos a hacerlo veinte veces, vamos a hacerlo juntos. Juntamos las manos, hacemos esto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, lo hacemos más rapidito, catorce, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Ahora las manos están calentitas y ahora estamos listos para hacer el ejercicio de estiramiento. Vamos a necesitar tres tazones o vasos, uno grande, uno mediano, uno pequeño. Depende del tamaño de mano que tenéis. Si tenéis la mano pequeña y os cuesta trabajo estirar, entonces empezar con un tazón pequeño. Eso tenéis que hacerlo a vuestra medida. Antes de hacer el estiramiento, os voy a explicar cómo funciona. Vamos a coger, por ejemplo, el dedo uno, para los guitarristas, el dedo uno y dos. Y vamos a separarlos. Bien, lo que hacemos, hacemos esto. Bien, contamos a treinta. Es decir, tenemos que hacer el estiramiento durante treinta segundos sin pegar tirones, manteniéndolo fijo durante treinta segundos. Es decir, vamos a probarlo ahora juntos. Poner la palma así, bien. Separamos el índice. Bien, ahora forzamos esto hasta el límite sin que duela. Bien, ahora contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Bueno, tenéis que seguir hasta treinta. Bien, y ahora relajar la mano y moverla. Este es el protocolo. Entonces, este es el sistema. Durante treinta segundos se estira la parte que queremos ejercitar. Ahora vamos a coger un tazón mediano. Colocamos la mano así. Y ahora separamos el índice, el medio. Y luego achuchamos el tazón hasta el punto donde se estira bien los ligamentos y notamos que algo se está separando. Bien, se mantiene ahí treinta segundos. Si queréis podéis apretarlo, pero nunca, nunca que duela. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, contamos hasta treinta. Bien, hacemos la próxima separación. Bien, y lo achuchamos un poco para adentro, lo dejamos ahí fijo. Bien, contamos a treinta segundos. Bien, y hacemos lo mismo con la última pareja. Bien, estirar. Bien, contar a treinta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y de esta forma habéis hecho el ejercicio con una mano. Conviene hacerlo con la otra, aunque no la necesite. Entonces, lo hacemos lo mismo aquí. Lo mismo aquí. Bien, y lo mismo aquí. El siguiente ejercicio que podéis hacer, que lo podéis hacer sin ningún implemento, sin ninguna ayuda, solamente con las dos manos, es coger la mano y ahora cruzamos el anular con el meñique. Entonces, cruzamos el medio con el índice y esto nos hace la separación que necesitamos. Entonces, hemos hecho separación del medio y del anular. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo con la otra pareja. Entonces, hacemos así. Cogemos el medio y lo colocamos encima del anular. Y ya tenemos la otra pareja y hacemos su separación. Hacemos así, estiramos. Bien. Y esto, si queréis, también podéis contar a treinta. Y ahora yo sé que me estáis preguntando. Vamos a ver, ¿cuánto tiempo tengo que yo que hacer esto para que yo vea el resultado? La respuesta es muy fácil. Si lo hacéis durante una semana, ya vais a notar la diferencia. Posiblemente vais a tener ganas de hacerlo dos veces diarios y luego vais a querer hacerlo justo antes de tocar. Y eso es muy bueno porque eso abre la mano. En particular, si hacéis el calentamiento de la mano antes de hacer el ejercicio de separación, va a salir la cosa de escándalo. ¿Qué es el calentamiento de la mano? Un pequeño detalle para los guitarristas que quieran conseguir gran separación de dedos. La separación de los dedos también tiene que ver cómo se coge la guitarra. Si sacáis el pulgar, vais a tener muy poca separación de dedos. Pero si colocáis el pulgar detrás, así, podéis llegar a abarcar siete trastes si hace falta. Mira, cuarto dedo, primer dedo, casi puede tocar los dos. Si tenéis el pulgar, no es posible separar mucho. Con el bajo eléctrico pasa lo mismo. Si colocamos el pulgar detrás del mástil y no así, podemos abarcar muchos trastes. Podemos incluso llegar a abarcar cinco trastes. Mira, desde aquí hasta aquí podemos abarcar del quinto traste hasta el primero. Y aquí abajo, muchos más. Entonces, esta es la postura adecuada para tocar el bajo. Y eso nos permite separar los dedos para poder alcanzar los trastes necesarios. Y ahora ha llegado el momento que nos vamos a despedir. Pues gracias por ver mi vídeo y espero que esto os sirva de algo. Y espero ver por ahí muchos más guitarristas que pueden hacer gran apertura de los dedos, gran separación y que tengáis éxito con lo que más os gusta, tocar la guitarra.